Por llevar dinero en efectivo, en la esquina te pueden matar A veces yendo tranquilo en la acera, una moto te puede pisar Morirse como un pendejo, ay que triste terminar así Mil maneras estúpidas de morir, en Caracas todo puede pasar Si viajas por carretera de noche, tú te quieres suicidar Al montarte en un autobús, nunca se sabe lo que puede pasar Morirse como un pendejo, ay que triste terminar así Mil maneras estúpidas de morir, en Caracas todo puede pasar Te la quieres dar de vivo, al robarte la electricidad Si te vas a hacer las bolsas, si te venden donde vas afuera Morirse como un pendejo, ay que triste terminar así Mil maneras estúpidas de morir, en Caracas todo puede pasar Si te paran en una encabada, mejor te pones a besar Por comprar harina o café, o simplemente papel toalé Morirse como un pendejo, ay que triste terminar así Mil maneras estúpidas de morir Morirse como un pendejo, en Caracas todo puede pasar En Caracas todo puede pasar El que te enfermaste y me encontraste Medicinas para curarte Escribirle, en Caracas, mensajes de texto Hablar en la calle, en un sol en un bar Cantar en un bar Unos dólares, y aquí resulta que eso es pecado Morirse como un pendejo Morirse como un pendejo Morirse como un pendejo En Caracas todo puede pasar